¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander, si, para todas esas escorias rebeldes y esas basuras imperiales, el día de hoy, exactamente hoy, que vendría siendo ayer, porque hoy subí el video, que es como si hubiera pasado ayer, pero estoy diciendo lo de hoy, el punto, este, el día de hoy, que va a ser ayer, que es el cuarto, el cuarto aniversario del Star Wars Commander, el cual lo va a celebrar con cajones premium, gratis, en la tienda, no en la tienda, en la sección de noticias, en la cual, pues, se puede ver el cajón diario que va a ser, este, premium, y también, de hecho, te está diciendo que es, este, dice, celebra el aniversario de, otra vez, maldito, maldito ratón, llegó a comprarme uno, este pinche ratón me da doble clic, dice, Star Wars Commander, celebración del cuarto aniversario, celebra el aniversario de Commander, yo sé que la traducción está muy, muy cabrona, pero es del Star Wars Commander, con cajas de aniversario diarias, gratis, en la caja de oferta de aniversario premium, de edición limitada, y una bonificación de cristales de hasta un 30% de cristales, en adicionales, en ciertos paquetes de cristales, así que cuando tú vayas a comprar cristales a la tienda, vas a tener como un descuento, así como cuando es el 4 de mayo, te hacen un descuento ahorita aquí en la tienda, y de hecho, cuando te metes, ahí te va a salir el cristal, o la bonificación de cristales, porque se celebra el cuarto aniversario del Star Wars Commander, que muy pocos lo han de saber, y los pocos que lo sepan, pues exactamente hoy, que es ayer, pero pues sí, van a regalar cristales, digamos que, ahorita están en dólares, estos están en dólares, los precios están en dólares, pero, de los 18 mil cristales, que te van a dar, más aparte, te van a dar otros 42 mil, entonces, vayan haciendo sus cuentos para los que compren cristales, y para los que no, pues, solamente saboreense, saboreense esas, este, ¿cómo se le llama? Esas, esas, esas ofertas, y para los que tengan cristales sobrantes, les van a dar un cajón de aniversario premium, que es el cajón de la estrella de la muerte, en el cual, viene, vienen fragmentos de unidades que a ustedes les haga falta, y la van a poder desbloquear, como lo es el C-3PO, como lo es la reserva de guardias antivehículos, soporte del halcón milenario, y todos son objetos por 6, ¿sale? Entonces, soldado aéreo ártico, también les pueden dar, este, lo que es la reserva de guardias antivehículos, que son fragmentos de datos de equipamiento élite, más aparte, también, para poder utilizar el TXT-225 robado, y también van a poder ocupar lo que es el soldado aéreo del bosque, o bueno, van a venir 6 fragmentos, para que ustedes los puedan desbloquear, utilizando o gastándolo con 500 cristales. Esta, esta, oferta, o este cajón, uff, yo quiero ese, yo quiero el pinche Zulustano, me faltan dos putos cristales para desbloquearlo, este, o la casa, o la U-Wing, esta promoción solamente va a estar disponible durante 5 días y 18 horas, que en este caso, como lo subí hoy, lo van a ver mañana, que viene siendo como ayer, que va a estar disponible durante 4 días con 18 horas, para ser lo más exacto, y eso es lo que van a poder desbloquear durante esta, este aniversario del Star Wars Commander, yo sé que tal vez no es la gran cosa como lo hace Clash of Clans, o como lo hacen este, otro tipo de juegos, pero por lo menos nos recuerdan que el juego ya lleva 4 años, dentro de las plataformas de Android, iOS y Windows, lamentablemente ya no, desde hace como 2 años creo, o aún un año, entonces Windows ya no, ese sí ya, Windows Phone murió, murió lentamente, pero de ahí en fuera las demás, aún no tenemos, y pues lo podemos seguir utilizando como lo es, este, me imagino que la aplicación de Amazon, este, Facebook Game Room, y en dispositivos Android e iOS, así que pero chavos, disfruten su cuarto aniversario, y tengan en cuenta que va a haber cajones de suministros diarios, 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 acaba esas 10 horas, pasan otras 24 horas, y van a ser 5 cajones, esos cajones te van a dar lo que son este, como les puedo decir, esos cajones te van a dar lo que es fragmentos de élite, con una probabilidad de 1 para que salgan, pero les van a dar 6 unidades de equipamiento, así que a desbloquear esos cajones que van a ser diarios durante 5 días, luego a mí me tocó juntar hasta 150 cristales, en nada más en 2 días de, no, en 3 días de estar desbloqueando cajones, que se los dan gratis, entonces, aprovechen la oferta, así que pues nada chavos, espero que les haya gustado el video, así que pues nada, nos vemos en la siguiente con cosas nuevas, juegos nuevos, y ya saben, que a la fuerza, los vas a acompañar, y larga vida al imperio, bye.